Hola amigos, nos encontramos aquí en Ecopar, todos reunidos, para demostrarle al mundo el dolor de los cubanos. Es una lucha no solamente de nosotros, sino de todos los pueblos que desean la libertad y los derechos humanos. Yo como reportera y como cubana estoy aquí cumpliendo esta misión. No es una misión de un día, es una misión de muchos días, pero tenemos que seguir, que nuestras voces se escuchen, que nuestro dolor se conozca y que nuestros derechos se cumplan, para tener una Cuba libre y estar todos unidos. Gracias y sigan apoyándonos. Si todos somos iguales para los ojos de Dios, cierre tu mano que es inhumano, que no tiene corazón. Si todos somos iguales para los ojos de Dios. A las damas de blanco, que están en Cuba, peor que nosotros, así que nosotros tenemos que hacer todo por apoyarlos a ellos. Hasta que Cuba sea libre, vamos a seguir en esta lucha, porque no es de un día, ya son 50 y pico de años. A mí me fusilaron gente en Cuba y seguiré luchando. Y no he vuelto a Cuba, porque no voy allá hasta que no se libere todo el preso cubano que está en Cuba. De corazón se lo digo. Porque estamos demostrando que no estamos de acuerdo con las atrocidades, los abusos y la discriminación. que hay en Cuba. Detestamos todas esas actividades que esa gente están haciendo con el pueblo de Cuba. Martratándolos, pisoteándolos, no le dan comida. Los niños no tienen alimentación. A los 7 años le quitan la comida. A las personas mayores le dan un muslo de pollo cada dos meses. Eso es criminal, son unos abusadores. Están destruyendo el pueblo de Cuba. Señor, que murieron en el acero por parte de comida, por parte de cobija. Da pena eso. ¿De qué? ¿Qué hablan? Que tanta mentira. Basta allá. Te engañas. Se da con el pueblo de Cuba y con el mundo también. Si es que miran, le pueden encarcelar a los hombres, pero a sus ideas, no. El hombre nace libre y es un derecho. Hay que meditar. Libertad para nosotros. Stephanie y el exilio cubano en Miami ha logrado unir al exilio para pedir libertad, no solamente por los presos políticos, sino para que Cuba sea libre y sea liberada de esos tiranos que llenen 51 años en el poder sin que Cuba sea libre. El mundo tiene que entender que Cuba es una tiranía y que esa tiranía, esos hermanos Castro ya tienen que irse del poder porque ellos son unos dictadores. Las damas de blanco en Cuba que tuvieron mucha represión, entonces todo el mundo está aquí para dar su soporte a Cuba y la libertad ya. Como actor, ¿qué mensaje les da a todas estas señoras que están luchando? No, que la voz de ella no es silente, que se ha corrido por el mundo, la han reconocido, el Parlamento Europeo ha condenado a Cuba, los hermanos de nosotros alrededor del mundo están marchando igual con nosotros en peticiones, condenando las acciones del gobierno cubano. Y ya es el momento, ya es el momento de la libertad para nosotros. Somos de diferentes clases, pero somos personas humanos, ¿no? Exacto. Y derechos humanos, y es importante para las personas de las señoras en blanco, y para los cubanos y para todos la gente, pero está bien para los jóvenes también que se paran y dicen que ya basta. Yo soy de las damas de blanco de Cuba, siendo hija de un ex prisionero cubano, el capitán Morales, pues me siento que tengo que apoyar a las damas de blanco y por supuesto estoy muy orgullosa que no solamente el pueblo cubano, sino todo el pueblo aquí de California ha venido a apoyar a estas mujeres que ya por siete años están sufriendo lo que es nuevamente la traición, la falta de libertad del pueblo cubano. Así que muy contenta de estar aquí y apoyando a todo el pueblo cubano, no solamente aquí, sino también aquí. ¿Qué piensas acerca de estas damas de blanco que tienen a sus presos y que no los pueden ver y que cómo te sientes tú ya que eres cubana? Fatal, fatal. Me siento de que hay madres esposas con sus esposos ahí en prisión y no pueden hacer nada. Una señora que ahora estaba hablando con un muchacho de 36 años que tenía tres hijos presos y ahora tiene dos hijos presos. Entonces es penoso que una persona mayor esté pasando por ese sufrimiento, por el simple hecho de no estar de acuerdo con el sistema locutor y que tienes el poder de entender el mismo por lo que nos han demandarías a toda esta familia que tiene hijos, padres en la cárcel. Bueno, que sigan fuertes, como siempre el pueblo cubano ha estado por más de cincuenta y pico de años. La historia de Cuba es muy, muy trágica. Yo nací en Chicago, yo soy americano criado a los cubanos, pero he visto la separación de nuestras familias a través de mis padres, de mis abuelos. Es una cosa muy triste, y esas personas que tienen presos políticos que mantengan la fe, que ahora más que nunca veo tanta tensión, vemos tanta tensión con nuestra causa, de que no podemos perder la fe. Y vemos que la comunidad internacional está clamando ya de una vez que se termine esa dictadura cruel y asistida. Este es un momento importante para nosotros, la violación de los derechos humanos en Cuba ya, ya más de cincuenta años pasando. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Tensila y voy a estar cantando el Anthem, National Anthem, para aquí, para hacer esta presentación esta tarde. Muchos chicos de hacer esos sacrificios, porque saben que si o si, si ellos no lo hacen, nadie lo va a hacer, y va a seguir así todos los cincuenta años. Tiene que llegar a un punto en la historia que el mundo ayuda y ayuda a la gente, y volga los frenos a un régimen de represión. Los que tienen la habilidad, sobre todo Fidel, de vender la mentira, como verdad, la astucia, ¿no? De que Castro no, 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 no. En realidad, Castro podía haber protagonizado las peores obras de Hollywood, del AMPA, pero dedicado a la política, Castro hubiera sido un triunfador ahí, porque tiene todas las condiciones, ¿sabes?, para el tipo este que simula siendo un individuo cargado de Hollywood. Si todos somos iguales para los ojos de Dios, se escucha el grito de un pueblo que vive en esta nación, si todos somos iguales para los ojos de Dios, se escucha el grito de un pueblo que vive en esta nación. Si todos somos iguales para los ojos de Dios, cierto humano que inhumano que no tiene corazón. lo que estás escuchando es con cinco mil personas que vienen a apoyarte a ti y a toda la gente dentro de Cuba. Giovanni. Estamos en el teléfono con Giovanni Sánchez, bloguera de Cuba. Salud. 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 Yo he querido catalogar que cubanos como cubanos de adentro y afuera, cubanos un color político de otro, y no lo sé, los cubanos somos unos, y creemos una Cuba plural e inclusiva, y sé que muchos de los que están ahí, hoy, hoy, proyectan ya esa Cuba. Tengo la esperanza de que no va a ser solo para mis hijos y para mis nietos, estamos a podernos vivir nosotros mismos. Y bueno, muchísimo me da esperanza y ganas de continuar escribiendo desde la lucha pacífica, desde la lucha verbal, de mi blog y desde el mundo, para internet, para todos aquellos que me leen. Muchas gracias por estar ahí, y espero que algo se mueva en esas cárceles, en esos cerrojos, en esas prisiones, se liberen los presos a conciencia, y en esta isla nunca más nadie va a ir a la cárcel por pensar diferente. Un abrazo grande a todos.